Arráncame la vida de un tirón Que el corazón ya te lo he dado Apaga uno por uno sus latidos Pero no me lleves al camino del olvido Arráncame la vida de un tirón Que mi razón ya fue contigo Oblígame a vivir para tu amor Pero no me obligues a decirte adiós Arráncame la vida de un tirón Que el corazón ya te lo he dado Exhibe mi cariño ante la gente Pero no me quites la alegría de tenerte Arráncame la vida de un tirón Que mi razón se fue contigo Oblígame a vivir para tu amor Pero no me obligues a decirte adiós Arráncame la vida de un tirón Arráncame la vida de un tirón Que el corazón ya te lo he dado Apaga uno por uno sus latidos Pero no me lleves al camino del olvido Arráncame la vida de un tirón Arráncame la vida de un tirón Arráncame la vida de un tirón Que tu razón ya fue contigo Oblígame la vida de un tirón Oblígame a vivir para tu amor Pero no me obligues A decirte adiós A decirte adiós ¡Ay! ¡Cómo aprieta! ¡Cómo aprieta, pepe! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ja! 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 Cuando me apretan bailando yo me siento sofocar Cuando me apretan bailando yo me siento sofocar ¡Ay! Pero si bailo con pepe, con pepe no siento nada Pero si bailo con pepe, con pepe no siento nada ¡Ay! 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 ¡ Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Ay, como aprieta Pepe Cuando me apretan bailando yo me siento sofocar Cuando me apretan bailando yo me siento sofocar Ay, pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada Ay, pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada Ay, ay, mamá Ay, ay, mamá Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar So, así Como me gustas Palma, 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 palma ¡Qué grito! ¡Qué grito! Como me gusta ser negrito y no me acompaña a bailar Y yo que de ganas muero, de ganas de bailar Como me gusta ser negrito y no me acompaña a bailar Y yo que de ganas muero, de ganas de bailar Moviendo su cintura, moviendo sin parar Moviendo su cintura, me quiere enamorar Como me gusta ser negrito y no me acompaña a bailar Y yo que de ganas muero, de ganas de bailar Como me gusta ser negrito y no me acompaña a bailar Y yo que de ganas muero, de ganas de bailar Sus ojos con los míos se miran al pasar Pero ese negrito alegre no me acompaña a bailar Sus ojos con los míos se miran al pasar Pero ese negrito alegre no me acompaña a bailar Como me gusta ser negrito y no me acompaña a bailar Y yo que de ganas muero, de ganas de bailar Como me gusta ser negrito y no me acompaña a bailar Y yo que de ganas muero, de ganas de bailar Como me gusta ser negrito y no me acompaña a bailar Como baila mi negrito Como me gusta ser negrito y no me acompaña a bailar Y yo que de ganas muero, de ganas de bailar Como me gusta ser negrito y no me acompaña a bailar Y yo que de ganas muero, de ganas de bailar Sus ojos con los míos se miran al pasar Pero ese negrito alegre no me acompaña a bailar Y yo que de ganas muero, de ganas de bailar Como me gusta ser negrito y no me acompaña a bailar Y yo que de ganas muero, de ganas de bailar Y yo que de ganas muero, de ganas de bailar Y yo que de ganas muero, de ganas de bailar Te juro, te juro, te juro, te juro que me la vas a pagar Hoy te tengo que hablar, y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste, con tus intenciones de niño fatal Eres sucio y sin miedo, no respetas el juego No te mueves por nada, y te comen las ganas Pa' darme llorar, pa' darme consuelo Ya no quiero tristeza, no seré más tu presa Ya no soy una niña, no compro tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, yo me voy a suicidar Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Ya no soy una niña y ya no puedes buscar Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Esta vez yo te lo juro que me la vas a pagar Eres un bandido, por eso te he perdido Tú enciendes mi llama, tu cuerpo se apaga frente a una mujer Eres sucio sin miedo, no respetas el juego No te mueves por nada y te comes las ganas Beberme y llorar, pa' darme consuelo Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, yo me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, yo me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, yo me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, yo me voy a suicidar Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Y en efectivo, ¿y tú quién más va a ser? Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar Si la tienes que pagar, si la tienes que pagar Ya no soy una niña, ya no puedes contar Si la tienes que pagar, si la tienes que pagar Esta vez yo te lo juro que me la vas a pagar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda, si me voy a su vida, tú la tienes que pagar Tengo un capricho, ¿quieres saber lo que es? Hazte aparte Mi caprichito es pasarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr En mi casita yo estaré contigo, contigo, no más contigo En nuestra luna de miel pasaremos, lleno de dicha y de felicidad Besaré tu boquita de rosa, y mi sueño será realidad Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir Y te juro corazón, que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es pasarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr Tú eres mi capricho, sí Besaré tu boquita de rosa, y mi sueño será realidad Tú serás mi adoración, tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir Y te juro corazón, que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es pasarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr Besaré tu boquita de rosa, y mi sueño será realidad Tú serás mi adoración, tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir Y te juro corazón, que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es pasarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr Que mi capricho tengo que lograr Que mi capricho tengo que lograr Amor, no puedo seguir así Necesito que me ames como yo que amo a ti Ven que quiero hablarte un momento Tu indiferencia no la puedo soportar Estás logrando que me aleje yo de ti Deja tus besos, no los quiero porque yo Ven que quiero hablarte un momento Tu indiferencia no la puedo soportar Estás logrando que me aleje yo de ti Deja tus besos, no los quiero porque yo Ya no puedo con mi dolor Me hace daño tu desamor Porque te quiero cada día más y más Porque te quiero como nadie me querrá Porque te quiero cada día más y más Porque te quiero como nadie me querrá Cada día te quiero mucho más Yo en que quiero hablarte un momento Tu indiferencia no la puedo soportar Estás logrando que me aleje yo de ti Deja tus besos, no los quiero porque yo Ven que quiero hablarte un momento Tu indiferencia no la puedo soportar Estás logrando que me aleje yo de ti Deja tus besos, no los quiero porque yo Ya no puedo con mi dolor Me hace daño tu desamor Porque te quiero cada día más y más Porque te quiero como nadie me querrá Porque te quiero cada día más y más Porque te quiero como nadie me querrá Porque te quiero cada día más y más Porque te amo como nadie te amará Porque te quiero cada día más y más De mi tierra bella De mi tierra santa Oigo ese grito de los amores y los cipales Hay un pancha Y se pregó que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Y que recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto Y se la escucha penar La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te demas La tierra donde naciste no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y lo que dejás atrás La tierra te duele, la tierra te da Al medio del alma cuando tú no estás Sigue los fregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna sigue el guafiro entonando el sol Y cada calle que va mi pueblo Tiene un tejido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz Y esta canción que sigue entonando Corre la sangre, sigue llegando Con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te demas Tiene un tejido, mi tierra Tiene un lamento, mi tierra Nunca la olvido, mi tierra La llevo en mis sentimientos y señal Oigo ese grito, mi tierra Vivo el recuerdo, mi tierra Corre mi sangre, mi tierra La llevo por dentro como no Mi tierra Canto de mi tierra, belleza Mi tierra Durro ese dolor que hay en tu alma Aunque esté lejos yo lo siento Mi tierra Un día regreso, yo lo sé La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás Solo quiero encontrar un amor verdadero Busco un hombre que pueda amarme Con besos como la miel que me acarició en la piel Busco un hombre que pueda amarme Quisiera encontrarlo hoy para entregarle mi amor Busco un amor para ser su flor Si lo encuentran dígale que espero aquí su calor Busco un amor para ser su flor Si lo encuentran dígale que espero aquí su calor Busco un amor para ser su calor Busco un amor para ser su flor Quiero su calor Busco un amor Pronto lo deseo Busco un amor Tengo tanto amor Busco un amor Para ser su flor Busco un amor Quiero su calor Busco un amor Pronto lo deseo Busco un amor Tengo tanto amor Tan solo busco un amor Busco un hombre que pueda amarme Que me abrace con pasión y abrigue mi corazón Busco un hombre que pueda amarme Mi alma espera por él para darle mi querer Busco un amor para ser su flor Si lo encuentran dígale que espero aquí su calor Busco un amor para ser su flor Si lo encuentran dígale que espero aquí su calor Busco un amor para ser su flor Busco un amor quiero su calor Busco un amor pronto lo deseo Busco un amor tengo tanto amor Busco un amor para ser su flor Busco un amor, quiero su calor Busco un amor, pronto lo deseo Busco un amor, tengo tanto amor Busco un amor, parece su flor Busco un amor, parece su flor Busco un amor, quiero su calor Busco un amor, pronto lo deseo Busco un amor, tengo tanto amor Busco un amor, parece su flor Busco un amor, quiero su calor Busco un amor, pronto lo deseo Busco un amor, tengo tanto amor Busco un amor, parece su flor Busco un amor, quiero su calor Busco un amor, pronto lo deseo Busco un amor, tengo tanto amor Busco un amor, para su amor Sí, poco a poco, estás entrando en mi corazón Sí, mi amor Poco a poco tú me estás gustando Poco a poco me voy entregando Tus caricias ya me tienen presa Estás metido en mi cabeza Poco a poco yo te estoy amando Poco a poco tú me estás atando Con cadenas que me tienen loca Y solo quiero besar tu boca Si tienes sol calienta No sé lo que me das ahí Óyeme cariño, por ti no duermo ya Óyeme cariño, mi corazón no late más Óyeme cariño, por ti me muero yo Óyeme, estoy sola sin ti Si tienes sol calienta No sé lo que me das Poco a poco tú me estás gustando Poco a poco me voy entregando Tus caricias ya me tienen presa Estás metido en mi cabeza Poco a poco yo te estoy amando Poco a poco tú me estás atando Con cadenas que me tienen loca Y solo quiero besar tu boca Sin ti tienes sol calienta Sin ti el sol calienta Sin ti el sol calienta No sé lo que me das No sé lo que me das Poco a poco tú me estás atando Ay, óyeme cariño, por ti no duermo ya Óyeme cariño, mi corazón no late más Óyeme cariño, por ti me muero yo Óyeme, estoy sola sin ti Óyeme cariño, por ti no duermo ya Óyeme cariño, mi corazón no late más Óyeme cariño, por ti me muero yo Óyeme cariño, por ti me muero yo Ves y vete, por favor, ya no puedes conmigo Ella o yo, decidete por favor Ella o yo, decidete por favor Ella o yo, decidete por favor Ella o yo, ya no eres el ganador Quiero compartirte, te necesito para mí He llorado demasiado y ahora quiero ser feliz Decídete querido, la mentira ha terminado La promesa de tus labios, ya verás lo he olvidado Ella o yo, decidete por favor Ella o yo, decidete por favor Ella o yo, ella o yo, ya no eres el ganador Quiero compartirte, te necesito para mí He llorado demasiado y ahora quiero ser feliz Decídete querido, la mentira ha terminado La promesa de tus labios ya verás no he olvidado Ella o yo, decídete por favor Ella o yo, decídete por favor Ella o yo, decídete por favor Ella o yo, si ya no eres el ganador Ella o yo, decídete por favor Ella o yo, decídete por favor Ella o yo, decídete por favor Ella o yo, ya no eres el ganador Ella o yo, decídete por favor Ella o yo, decídete por favor Ella o yo, decídete por favor Ay, qué suavecito este amor Cuando yo te veo pasar por mi lado Siento algo grande Con esa sonrisa, esa miradita tan peculiar Te quiero decirte muy despacito Que me provocas, que me vuelvo loca Con tu caché, con tu caminar Tienes un salero que me conmueve cuando te miro Que me siento suave y me siento suave con tu primor Quiero conquistarte y si tú me quieres Yo te prometo Que muy despacito, muy suavecito Te daré mi amor Déjame que te beses Quiero enamorarte Quiero a ti mimarte Se te ve por fuera esa suavidad Quiero que me mires Y bailar contigo Bien apretaditos Se te ve por fuera la suavidad Ven, dame un besito Una sonrisita Con la miradita suavecita Dame lo que quieras Con suavidad Dame otro besito Con un cariñito Quiero esa boquita suavecita La quiero besar con mucha suavidad Ay, pero que suave es mi amor Cuando yo te veo Pasar por mi lado Siento algo grande Con esa sonrisa Esa miradita tan peculiar Te quiero decirte Muy despacito Que me provocas Que me vuelvo loca Con tu caché Con tu caminar Tienes un salero Que me conmueve Cuando te miro Que me siento suave Y me siento suave Con tu primor Quiero conquistarte Si tú me quieres Yo te prometo Que mi despacito Muy suavecito Te daré mi amor Déjame que te beses Quiero enamorarte Quiero a ti mimarte Se te ve por fuera La suavidad Quiero que me mires Y bailar contigo Bien apretaditos Se te ve por fuera La suavidad Venga que un besito Una sonrisita Con la miradita suavecita Dame lo que quieras Con suavidad Dame otro besito Toma un cariñito Quiero esa bojita suavecita La quiero besar Con mucha suavidad Ay, sí Esas miraditas Ay, cómo me pongo Ay, cuando te miro Porque cuando te canto De esa misma forma Te voy a amar Ay, cómo me pongo Ay, cuando te miro Porque cuando te canto De esa misma forma Te voy a amar Te di todo mi amor Y me hiciste sufrir Hoy de ti No quiero saber nada más En tu querer Yo ya no sé lo que me pasa Sin tu amor No tengo ganas de vivir Tengo un dolor Que no se aleja de mi mente Porque tu amor Hoy me lastima el corazón Y llegará Y llegará Por favor, olvídame Por favor, olvídame Y pedirás Toda la vida Que te perdonen Que tus mentiras Y tus errores destrozaron mi corazón Pero ya ves Pero ya ves Lo que tú hiciste Fue mi tormento No te importaba Mi sufrimiento Y te toca sufrir a ti No quiero No quiero No quiero sufrir Más por ti Y llegará Y llegará Una mañana en que te olvide Y otro amor Que llenará mi corazón Y tu traición Será encerrada en el olvido Porque ese amor No se parecerá a ti Olvídame Ya no me importa Lo que sientes Ni me interesa Lo que pienses Por favor, olvídame Y pedirás Toda la vida Que te perdonen Que tus mentiras Y tus errores Destrozaron mi corazón Pero ya ves Lo que tú hiciste Fue mi tormento No te importaba Mi sufrimiento Y te toca sufrir a ti Y pedirás perdón Y pedirás perdón Y pedirás perdón Yo te lo juro Pedirás perdón Y pedirás perdón Y pedirás perdón Y pedirás perdón Aunque no quieras Pedirás perdón Y pedirás perdón Y pedirás perdón Y pedirás perdón De rodillas pedirás perdón Y pedirás perdón Y pedirás perdón, y pedirás perdón, yo te lo juro pedirás perdón, y pedirás perdón, y pedirás perdón.